¡Suscríbete al canal! Respeta completamente mi trazada, incluso yo que me voy un poquito largo aquí, él completamente va respetando el no golpearme, aunque yo me voy algo largo en la salida. Aquí me deja hueco para no tener problemas, porque esto es imposible hacerlo en paralelo, me acaba dejando hueco. No busca hacer cosas imposibles, aquí se mete por dentro, yo le dejo espacio a él y aquí, cuando él entra algún tipo de dudas, frena, se abre para que yo pueda pasar, pueda trazar bien la curva. Y esta carrera fue con esa tónica general, no solamente con este piloto, sino con todos. Yo aquí soy el que levanta el pie para dejar que el holandés coja espacio, porque aquí no es conveniente ir demasiado pegados. Y aquí, fijaos en el que tengo por fuera, ahí tenemos un piloto que va haciendo la trazada, que teóricamente aquí le favorecería ir por dentro, pero levanta el pie cuando no se siente seguro. Cualquier otro, daría un volantazo a la derecha y me golpearía, incluso aquí, aunque intenta hacerme dudar un poquito, cuando llega el momento de la curva, levanta el pie para dejarme pasar. Creo que esas son actitudes, aunque se sea un poquito agresivo, son actitudes que son las que se tienen que tomar. No meterte donde no te tienes que meter, no forzar en exceso la situación, no golpear, no intentar empujar al otro piloto. Vale, esto ya es modo Sport. Aquí es el modo Sport básico, esto es una carrera con grupo 4, una monomarca con el Megantrofi, el Nürburgring. Fijaos en esto que os voy a poner ahora, fijaos en la primera curva. Fijaos la pedazo de maraña de coches, o sea, no se respetan líneas, no se respetan trazadas. Yo tengo que acabar por fuera del asfalto para no llevarme golpes, aún así, mirad este de la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis golpes me da. Es una cosa espectacular. Aquí me golpean por detrás y casi me sacan de pista, me mantengo como buenamente puedo. Y fijaos en este portugués, cómo se mete a saco ahí donde estoy yo. Si no levanto el pie, si no llego a ir lento, me lleva completamente puesto. Pues así, toda la carrera, o sea, imaginaos toda esta carrera así. Yo intento mantenerme mis casillas, este alemán pues lo he dejado pasar. Fijaos ahora en esta curva, me llevo un golpe por detrás y cuando ya me desestabilizan, el mismo que me golpea por detrás, se mete por dentro de la curva, volviendo a golpearme una vez más. Así es imposible. Estamos hablando de la misma categoría de piloto y la misma categoría de deportividad que en la Manufacturer Series. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? Es el circuito... no lo creo, o sea, el litoral todo el mundo se lo conoce. Es un circuito rápido donde puede haber muchos golpes. Y la gente los evita, la gente intenta correr bien. ¿Por qué aquí no? ¿Qué pasa en el modo Sport? ¿Qué problema es el que tiene la gente? ¿Por qué les importa tanto avanzar una simple posición? Y ahora, fijaos porque ahora viene lo peor de todo. Fijaos en esto, cuando estamos llegando a la Chican, no se ve a nadie en mi radar. Y fijaos el que viene desde atrás. No es el que tengo yo detrás, es el de más atrás todavía. Viene completamente por dentro, pasado de velocidad. Me golpea y me hace trompear, dejándome último. Y aquí hago una pequeña pausa para hacer un inciso, porque seguro que aquí viene el típico comentario de Javi y Fabio. Pero es que le cierras tú a él, es culpa tuya, porque él va por dentro y tú te... No, vamos a ver. Vamos a diferenciar entre lo que es que un piloto tenga el interior y el otro se quede por fuera, mantenido la trazada y la haga en paralelo. Y vamos a diferenciarlo con este caso. Ese piloto ni tiene el interior ni tiene nada. Ni siquiera es el piloto que tengo yo detrás, es el que viene desde más atrás. No aparece aún en mi radar. Lo que hace es llegar completamente lanzado a una velocidad muy superior a la que hay que llegar ahí y meterse de lleno en la curva, totalmente de frente. Es decir, si no se frena conmigo, si no me choca y me golpea, se habría llevado una sanción porque se habría saltado la Chican. No está haciendo ningún tipo de trazada, no está haciendo nada bien. Lo que está haciendo es llegar lanzado porque quiere adelantar dos posiciones en la curva de una Chican. Es una auténtica locura. Y le sale bien la jugada porque, claro, me golpea, a mí me hace trompear, se quita un piloto de en medio y encima coge la velocidad adecuada al frenarse conmigo. Por lo tanto, aquí está claro, vamos, estaremos de acuerdo en que la culpa es del que viene lanzado y utiliza otro coche para frenarse. Vamos a diferenciarlo con que alguien te gane el interior. Aquí no se ha ganado el interior. Aquí lo que me he ganado yo ha sido un golpe y quedarme último. Luego ya, a partir de ese golpe, consigo avanzar dos puestos y a partir de aquí creo que lo más salvable de la carrera hasta más o menos la última vuelta es el pique que tengo contra este piloto que tenemos aquí, donde sí, la verdad, que hay limpieza. Yo aquí me pongo por fuera, él se queda por dentro. Me cubría todo el momento el interior de las curvas, lo hacía muy bien. Y fijaos que él se queda por dentro, sabe que yo estoy haciendo la trazada por fuera, se mantiene ahí, no se va hacia afuera, no me golpea, yo tampoco le estorbo a él. Se generó un buen pique, creo que estuvo muy bien, estuvimos así durante unas dos vueltas y fue un pique bastante sano, una pena que sea entre el décimo séptimo y el décimo octavo. Aquí conseguimos avanzar unas posiciones, él ya va décimo quinto y yo voy décimo sexto. No le consigo coger porque ya digo que se defiende maravillosamente bien este piloto y el pique está bastante bien, incluso fijaos que ya estamos cogiendo al décimo tercero y al décimo cuarto que en este momento entraban en boxes. Yo aquí apuro un montón, me paso un poquito apurando ahí la chica, me meten en esa sanción, llevo seis décimas, que nada, es algo que me voy a quitar fácilmente. Y aquí, ojo, porque vamos sexto y séptimo, pero aquí se viene una maniobra muy cuestionable. Yo aquí le cojo el interior, me lo quiere tapar él y fijaos aquí lo que me hace. No, tío, me vuelve a hacer trompear otra vez. Me cubre primero el interior, cuando yo estaba por el interior, bueno, podemos aceptarlo porque es la maniobra que está haciendo habitualmente, pero cuando ve que hay pilotos saliendo de boxes, se pone para afuera. No, amigo, si has cogido ya la trayectoria interior, levanta el pie, deja salir a los de boxes, pero la de fuera ya es mía. Cerrar dos veces es una maniobra antideportiva. Al cerrarme, yo freno, intento evitarlo, el coche me derrapa y ahí piso la hierba y se acabó. Trompeo y sin haber entrado en boxes ya estoy décimo segundo, con lo cual aquí se me estropea ya totalmente la carrera. En la entrada de boxes, fijaos que estoy, ya empiezan a entrar, entran otros pilotos a boxes, van otros pasando, y salgo de boxes último, salgo décimo noveno de boxes, la carrera totalmente estropeada por maniobras muy cuestionables. La verdad que yo salía décimo cuarto en la carrera, hice dos vueltas de clasificación, fue para lo que me dio. Me apeteció correr un poquito en el modo Sport, vi que había una carrera en Nürburgring, que tampoco es un circuito que a mí se me dé maravillosamente bien. Pero bueno, tenía tiempo, había estado practicando el circuito de la Manufacturer Series y como vi que había esa carrera, sobre todo con este coche que me gusta, me metí ahí, me quedaban unos seis minutos para empezar la carrera, hice un par de vueltas rápidas y a lo que me dio fue para salir décimo cuarto, pero creo que con el ritmo que yo llevaba, si la gente se hubiese comportado como es debido, me hubiese metido bien, creo que bien en el top 10. De hecho, llegué prácticamente a estar muy cerca del top 10, pese a haberme llevado aquel golpe con el que me hicieron trompear en la chicana. Y a partir de aquí, pues se salva otra vez un pique con este piloto italiano y luego un pique que tengo en la última vuelta. Aquí vamos a verlo de fondo, vamos a ver el pique con este italiano, al que la verdad no me cuesta mucho acabar rebasándole, pero también hay que decir que otro error aquí del juego que permite ciertas cosas, y ahora lo vamos a ver, en el que aquí le empiezo a coger muy bien el rebufo, él aquí va lento y fijaos en lo que acaba haciéndole aquí, se me acaba tirando completamente encima. Y menos mal que por alguna razón, ni yo llevo sanción ni él tampoco, pero por algún motivo a él o a mí, a uno de los dos lo pone transparente y no hay colisiones. Si no, fijaos que en todo momento va buscando el echarse encima de mí, si no llega a ponerse transparente alguno de los dos, en el primer momento que se echa encima de mí, me hubiese llevado otro golpe, otra vez estaría fuera completamente de carrera. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en el modo sport la gente se comporta así? Las reglas son las mismas, las sanciones son las mismas, de hecho, esta carrera la acaba muchísima gente, muchísima gente con sanción, porque las sanciones son las mismas que en la Manufacturer Series, pero ¿cuál es la diferencia? Si los pilotos tienen la misma categoría, ¿por qué la gente va así de alocada? Al final, Gran Turismo sí que lo hablamos el otro día, que tiene que cambiar el método, tiene que cambiar el sistema, hay muchas cosas que tiene que solucionar en este sentido, pero claro, al final, cuando con el mismo método, las carreras pertenecientes al campeonato son una delicia correrlas, salvo contadas ocasiones, que muchas veces son situaciones que son difíciles de evitar o que los pilotos no se dan cuenta, pero no se suelen ver guarradas claras, que se vea que van directamente a por ti, pero es que lo que pasa en esta carrera, solo he probado una del modo sport y me he encontrado todo esto, por lo tanto, es que, ¿por qué? Al final, esto ya es actitud de los corredores, el juego es el mismo, las reglas son las mismas y las categorías son las mismas, lo que cambia es la actitud de los corredores, por lo tanto, a la hora de saber qué es lo que pedimos, si pedimos que suavicen las sanciones, si pedimos que las endurezcan, creo que está bastante claro, es que lo vemos aquí, la actitud de los corredores es lo que hace dudoso al juego, es lo que hace que el juego muchas veces nos frustre, y no es, al final, totalmente el juego, que tiene que cambiar el método para intentar solucionar estas cosas, sí, pero está claro que la actitud de los corredores es lo que es totalmente cuestionable, es lo que está manchando y estropeando el juego. Y con este pedazo de adelantamiento que hago aquí en la Chicán, en la última vuelta ya, para ganar la decimoquinta plaza, la verdad que solo pierdo un puesto respecto de la parrilla de salida, pero creo que podría haber conseguido un puesto bastante mejor de haber sido una carrera normal, ya no digo buena, digo una carrera normalita, creo que habría conseguido un puesto mucho mejor. Y nada, aquí tenéis la comparativa, dejadme en los comentarios qué opinéis de todo esto, pero la comparativa es clara, solamente me he echado una carrera en el modo Sport, sabía que iba a pasar algo así, y me venía bien para hacer un vídeo comparando todo esto, pero el problema es claro en la actitud de los corredores. De ahí podemos volver al vídeo del otro día y encontrar las soluciones donde o cambian el método o endurecen las sanciones, porque la actitud de los corredores es esta. Suscribíos si no lo estáis, un saludo a todos gente, chao chao.